Pertenecí al Ministerio de Educación en el año 2014 y 2015, en donde hicimos aproximadamente cerca de 80 viajes con los chicos. Se fueron generando varias actividades con plata que era de Nación, pura y exclusivamente, que es del INET. Y bueno, terminada nuestra gestión, al mes de terminada nuestra gestión, me acuerdo que habían hecho una conferencia de prensa del Ministro Menchi con 4 o 5 subsecretarios y ministros, en donde decía que había un defalco como de 100 millones de pesos en educación y que iban a hacer denuncias. Nos hicieron las denuncias pertinentes a nosotros por sobreprecio, no por tanta cantidad de plata, sino por sobreprecio. De los 80 viajes nos hicieron denuncia sobre 4. De los 4 viajes que nos hicieron la denuncia, 2 estaban pagos y rendidos frente al INET. Y lo que tiene que quedar claro acá es que la plata no era de la provincia. Los fondos son asignados por el INET. Vos no podés pagar otra cosa que no sea con los viajes y los montos que te dice el INET. O sea, acá no existe el sobreprecio porque INET te dice cuánto podés pagar. Entonces la bronca que te da es que hayan hecho todo esto tan arbitrariamente, tan subjetivamente, a tal punto que ni siquiera presentaron una sola prueba y tuvimos que estar dos años con lo que esto conlleva. ¿Vos y cuántas personas más estuvieron justamente denunciadas? Rubén Zárate, Sergio Combina y Gladys Harris. Éramos cuatro. Ministro de Educación, dos subsecretarios y yo que era director. Que en realidad mi función era parte del equipo técnico que estaba a cargo de las escuelas técnicas, por eso esta relación con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Y bueno, los hechos fueron... Los chicos hicieron los viajes, nosotros no nos podíamos quedar con nada de plata. Era imposible pagar sobreprecios por esto que te digo. INET dice para este viaje hay 800 mil pesos, para este viaje hay tanta plata, para esta... Y no podés gastar más de eso. INET dice para este viaje. Gracias por ver el video.